Bueno, muy buenas chicos. Seguimos en misiones secundarias del The Witcher, que no me lo quiero acabar porque me da muchísima lástima y no me puedo comprar los DLCs. ¿Para qué me necesitas? ¿Para qué me necesitas un The Witcher? Yo creo que eres un hombre del mundo. Quizás has llegado a los hermanos de Grosbart en tus viajes. ¿Estás los cagando? Sí, son los rogueses. Tres de ellos. Y todos tienen un montón de rapes y murderas bajo su brazo. Incluso se llevó a la tierra roba. Es fácil de reconocer en cuenta de los capas de blanco. Si la gente ve tres blanco, se van a ir a sus hudas. Esto no ayudará mucho, por supuesto. Porque también se sienten de arroba. No, no he conocido. Si lo haces, cuida bien. Si lo haces, cuida bien. Cuida bien. Cualmente solo por la forma de respirar. No sé si lo intentan con The Witcher. No sé si lo haces. No sé si lo haces. Bien. Bueno, voy a salir pronto. No he visto ahí todavía. Muy bien. Podríamos reunirnos de nuevo algún día. Venga, vamos a buscar a los hermanitos. Pero dejadme pasar. Si no... A mí no me acuerdo cómo iban así. Así se corría. Música para mis oídos, chicos. A ver cómo era el sardinillo. Ahora. Venga, Roach. Venga, Roach. Venga, vamos a subir por las montañas. Que aquí no pasa nada, eh. Venga, Roach. Madre mía. Es que leches como... Tanta lluvia. Es como... Londres o Galicia. Madre mía. Madre mía. Ah, esa ardición. ¡Qué mala leche tiene uno, eh! ¡Faster! A ver si por casualidad es de la vida. ¡Venga, va! Que me hago la peor caída de la historia. A ver dónde marca el mapa. No es un suicidio, ¿eh, chicos? Las perras ya están ladrando. No sé a qué. Así bajan. Así bajamos todos. Así bajan los butchers. Los brujos. Así bajan los butchers. Así bajan los butchers. Así bajan los butchers. ¿Cómo se mueve esto? Toma Uhhh, pues no No se puede subir Hmm Ah, mira A ver Un segundo Y Oh, que fue demasiado peso ¿Qué es lo que se mueve esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver... Yo no me acuerdo de cómo iban las cosas. Gracias. Bueno, si aquí aún hay más cosas, ¿no? En principio... Gracias. Gracias. Bueno, entonces... Llegados a este punto, vamos a mirar... Lo que me beneficie y lo que no. Vamos a mirar... 44... 44... ¿Vale? 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 Y... Tendría que ir a vender cosas, ¿eh? Me voy a vender todas las cosas que pueda... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Mmm... La antorcha... Y sigue lloviendo... Eh... Nivel 33... Madre dios... No me queda para subir de nivel ni nada. Eh... A ver... A ver... A ver... Mercader Bien A ver que me ofreces Música So long. ¿Alguna misión? No. Creo que la única misión es esta. Me sabréis casi todos, pero os repetiré que para los que no, varios de nuestros chicos fueron a las montañas a buscar un mineral y no han regresado. Deben de estar en apuros y si esos valientes guerreros no han podido arreglárselos por sí mismos debe haber un apuro muy grande. Por eso busco un hombre valeroso que suba y abrigue el pueblo asesino, quien lo logre recibirá una cantidad de oro a la altura de su pobreza. Por eso. ¿Alguna misión? He venido por los minerales desaparecidos. Voy a buscarlos. Pobres chavales. ¡Bruits chavales! ¡Bruits chavales! ¡Bruits chavales! Vaya bug Ahora las escaleras no las puedo pasar Tampoco puedo pasar un puente Madre mía Madre mía Vámonos de caza No, hacia el otro lado Go, go Uy Miners camp Podemos encontrar algunas noticias Qué miedo a mí Que han sido unos lobitos Ando por saco Wow ¡Oh! Bien, bien ...¡Incubrable! ¡Incubrable! Un cíclope. El troll. Zas, zas. Entrada añadida, zas, zas. Zas, zas. Zas, zas. Zas, zas. Zas, zas. 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 ¿Trol? ¿Puedes llamar? ¿O llamas tú Wham-a-Wham-a como esto? Exactamente. ¿Por qué llamas? Trolls dicen más, trolls. Trolls dicen altmas, pero ellos Wham-a-Wham Troll Rocks. Entonces, trolls también. Ah, venga, vamos a salvar el troll. Oh, troll man. And this man take, for be good man, and no scissors wash. No hay nada más. Ay, 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 ay. ¿Serdinilla? Ya digo, me da mucha lástima acabármelo, pero muchísima. Es tan guapo y tan... tan bello el mundo que tiene. Espérate, Clópez. Buah. No he llegado. Vale. Vamos a hablar con el hombre y lo dejamos aquí. Ha venido, por los mineros. Los mineros son muertos. No uno de ustedes sabía que un troll vivía allí. Habíamos escuchado de él, pero... Pero la maldición se salió de razón. No tu lugar para nos juzgar. ¿Qué es el troll? Lo dejé en paz. Te adviero a hacer lo mismo. Encima lo tengo de esto. Bueno, pues chicos, espero que os haya gustado el vídeo de gameplay. Una vez más, cuidaros mucho, suscribiros a mi canal y decirle adiós a Geralt de Rivia. Adiós.